Con la firma del convenio entre Copia Alianza RL y el Banco de Costa Rica a través del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, se le otorga a la cooperativa 5.000 millones de colones en recursos económicos para impulsar el desarrollo empresarial. Esta iniciativa busca fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa e impacta de manera directa en las comunidades por medio del emprendedurismo. Realmente para nosotros este acto es un acto muy importante en la naturaleza de lo que es Copia Alianza. Nosotros hemos alrededor de la marca desarrollado y planteado que tenemos básicamente tres atributos alrededor de la marca. Somos la cooperativa, todos construimos alianzas y crecemos con la comunidad. Voy a desarrollar alrededor de este acto que hoy estamos realizando el desarrollo de al menos dos de esos tres atributos. Empezando por el que construimos. Los recursos de este fondo permitirán a Copia Alianza financiamiento de microcréditos destinados a proyectos en el sector agropecuario que incluye agrícola, industria, comercio y servicios. Asimismo podrán ser utilizados tanto para capital de trabajo como para mantenimiento de instalaciones, compra de inventarios y activos, entre otros planes de inversión. Cuando la persona llega a cualquiera de las oficinas que tiene que operarse a nivel nacional, se presenta la solicitud. Se presenta la solicitud por decirle algo, que quiere el financiamiento de una microbus para traslado de turistas y que tiene un convenio, que tiene un contrato con determinada empresa. Entonces prácticamente la persona llega, hace su solicitud y se determina si efectivamente los recursos van a ser para fortalecer y generar empleo. Para fortalecer la empresa, generar su empleo y se verifica, se hacen las constataciones, se hacen el análisis crediticio. Una palabra clave en la ley es que los proyectos deben ser viables. Si alguien me dice, mire, yo quiero plata para hacer una nave espacial. Yo le digo, no, porque usted no sabe, nave espacial, a lo mejor vaya a hacer a la NASA. O sea, el proyecto que me presenta tiene que demostrar que tiene pies y tiene cabeza, que realmente va a tener marcado el producto y que va a poder pagar la deuda. Porque se trata de que con el financiamiento la gente termine mejor, no que termine peor, ¿verdad? Entonces no es pila de agua bendita, no es de llegar a meter la mano a ver qué me llevo, no. Es de venir con un proyecto bien armado, bien estudiado, bien pensado, bien meditado, ¿verdad? El banco por sí solo no le va a llegar a tanta gente, imaginen que aquí hay más, cerca de 184 mil o por ahí, ¿verdad? Asociados. Y eso es una situación que, ¿cómo el Banco de Costa Rica le va a llegar a todos esos? En cambio ustedes los conocen uno a uno y esa es la gran diferencia que queremos. Por eso el sector cooperativo y buenas cooperativas como estas, con experiencia más de 45 años, es donde queremos generar esas sinergias. Las empresas que logren acceder a este tipo de financiamiento contarán con el acompañamiento y asesoría oportuna por parte de Copia Alianza para el desarrollo del proyecto.